Bienvenidos al combate literario Lucha Libro. A mi derecha, con más de 10 años de creatividad, estilo directo, ameno y un uso increíble de los sonidos, ¡Onomatopeya King! Siéntese, tome asiento. Y a mi derecha, Fea Bella, con más invitados. ¿Esto qué es? ¡Madre mía! Me da miedo, ¿eh? El contricante que me has puesto, Jesús, me da miedo. Bueno, hay que decir, Lucha Libro, ha dicho. ¿Y esto de Lucha Libro qué es? Mamen del Pong, Jorge Gonzalvo, bienvenidos. ¿Esto de la Lucha Libro qué es? ¿Qué suena tan raro? Bueno, esto es un proyecto maravilloso que nació en Perú en el 2011 y que en España se ha desarrollado en sitios como las Islas Canarias o Valladolid. Y entonces nosotros, desde Atrapamientos, nos quedamos prendados de la iniciativa desde el principio y nos lo hemos traído para Zaragoza. ¿La primera vez que se va a hacer aquí en Zaragoza? Sí, la primera vez. Bueno, ¿y nervios o no? Sí, muchos. Hombre, es la primera vez, hay muchas instituciones que están implicadas y, bueno, pues estamos muy contentos, la verdad. Se ha hecho en otros sitios y en otros lugares, pero en Zaragoza hay novedades porque la diferencian, precisamente, de otros lugares. Sí, el formato peruano es un formato que está muy bien, es muy completo, muy redondo, pero permite también ciertas libertades. Por ejemplo, en Valladolid, la edición de Valladolid contaba con competiciones entre escritores e ilustradores. Y en Zaragoza lo que vamos a incorporar es un gran proyecto educativo, es decir, tenemos dos competiciones, una juvenil, pensada para chavales, chicos y chicas de entre 12 y 18 años de todo Aragón, y una categoría absoluta para adultos de a partir de 18 años, de 18 a 200 años, ya, además, es categoría nacional, es decir, se puede presentar cualquier persona del país a participar en Lucha Libre de Zaragoza. Oye, tenemos allí a una persona onomatopeya que me da un poco de impresión verle qué está haciendo, porque supongo que lo que está haciendo él es lo que va a hacer en la Lucha Libre. Sí, pero primero, antes de que pasemos a esta fase, lo primero que hay que hacer es mandar dos relatos, porque es la fase de preselección, tienes que mandar dos relatos de una carilla de tema libre a hola.atrapamientos.com y entonces se hará una preselección previa de los relatos. Entonces quedarán ocho finalistas para la final que se hará el día 3 de mayo en el patio de la infanta y que esté juvenil, y otros ocho finalistas de adulto para la final que será el 4 de mayo en la sala Luis Galve en la auditoría de Zaragoza. Chicos, permitidme, habéis dicho hola.atrapavientos.com En realidad no, en realidad no hemos dicho mal, en realidad está todo en la página web de luchalibrozaragoza.com Bueno, luchalibrozaragoza y ya está. Ahí está todo bien explicado. Buscando luchalibro sale toda la información. Eso también en internet. Eso es. Oye, va a ser un entrenamiento, como decís, también para los jóvenes, para que se animen a esto de la improvisación literaria, pero ¿tienen que hacerlo así, enmascarados? Bueno, está bien meterse en el papel desde el principio, porque imagínate si llegas a ser finalista, al final esas son las condiciones en las que se van a tener que enfrentar en la gran gala final. Entonces no es lo mismo escribir a cara descubierta que a cara tapada, como vosotros ahora que os estáis. Imaginad ahora que tuvieses que presentar el programa con las máscaras, ¿no? No te las has puesto bien, mía. Ya se acorta un poco el ángulo de visión y... Ah, sí. Tienes ojos. Y bueno, esa es un poco una de las características principales. Y al igual que pasa en la lucha libre mexicana, quien pierde en cada enfrentamiento se quita la máscara, que es como lo peor que te puede pasar en un enfrentamiento de lucha libre. Y descubrirte cuando pierdes, claro. De hecho, el otro día ya hemos empezado a hacer los talleres con los chavales jóvenes y ellos prefieren leer los relatos que escriben con las máscaras puestas, porque les hace mucha más ilusión, es más divertido. Perdonad que sea así de materialista, pero que se gana. Porque claro, tengo que escribir dos relatos, luego tengo que ir a enfrentarme en el patio de la infanta y a alguien. Habrá premio. Bueno, pues como no puede ser de otra forma, hay un gran cinturón de lucha libre para los campeones de cada una de las dos finales y luego, por supuesto, la publicación de un libro. Estamos hablando de lucha libre, estamos buscando nuevos talentos, entonces los campeones de lucha libre publicarán un libro con la editorial Raspa Book y además es curioso porque no sabremos su identidad hasta la feria del libro del año que viene, el 2020. Claro, porque el que gana no se quita la máscara. No se quita la máscara, solo se la quita el que pierde. Os lo habéis currado, tenéis el apoyo del Ministerio de Cultura, de la Fundación Ibercaja, de un editorial del Ayuntamiento de Zaragoza, de Trambías de Zaragoza. Sí. Habéis tocado muchas puertas. Bueno, y esta casa, Aragón TV y Aragón Radio, son los medios oficiales de comunicación de lucha libre. Hemos conseguido algo muy especial y es aunar esfuerzos, aunar entusiasmo, y como decías, pues el Ministerio de Cultura, Fundación Ibercaja, Ayuntamiento, que además están igual de entusiasmados que nosotros y tienen un montón de ganas de que el proyecto salga adelante y por supuesto que tenga continuidad. Ojalá este primer Lucha Libro Zaragoza sea el primero de muchos. Eso es, pues nada, os deseamos toda la suerte del mundo y ha quedado claro que buscando Lucha Libro Zaragoza y encontráis toda la información. Onomatopeya King, ¿bien todo? ¿Sí? ¿Has terminado tu relato? ¿Lo vas a enviar a Lucha Libro? ¿Sí? ¿Haznos un ruido, un onomatopeya? ¡Achá! ¡Perfecto! Gracias a los tres, chicos. ¡Gracias!